¡Vamos a recargar! Uno caído al pasillo en el LED de afuera Ennorece Posiblemente ya lo habrá atado ¡Ventana de bomba! ¡Cuidado, Tellez! ¡Ventana de bomba! Los atacantes han localizado una bomba ¡Están colocados! ¡Oh, por dios! ¡Sigue aquí, por favor! ¡Se verá loca! ¡Muy dormido! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Qué mal timing, oye! ¡Ventana de bomba! ¿Para dónde están? Cuando aparece un larchito están droneando ¡Ah, buena buena, Demon! Ese sí es un tip importante ¡Ventana, Cerdo! ¡Cuidado! Aquí creo que yo tengo ventana, Cerdo En ventana se murieron dos, güey ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ah, no! ¡Pero sí, alguien disparó! ¡Ahí está! ¡Ahí está el defuser fuera de la ventana! ¡Pero ese se los está matando a todos! ¡Bien! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¡No, no! ¡Cambio cargador! Podemos edificiar aquí afuera ¡Ah! ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Fuente, fuente, fuente! ¡Dale! Tiro medio, me asustó, oiga ¡Ay, hueputa! Maricapirro, me... Me azaro ¡Va a subir! ¡Victoria de los defensores! ¡Ah, sí, quería ver cómo lo mataba el tuto con el arma! ¡Ah, loco chico! ¡Ah, pues si me moviera así como quesito, sería bien pro! ¡Están arriba! ¡Voy para arriba! ¡Montos para arriba! ¡Uy, expiró! ¡Ay, mam! ¡Están en la parrilla esa! El CTBU no murió, no sé si hay más Creo que hay uno más Creo que hay uno más Eran dos drones ¡Ay, estoy del blanco de Amos! ¡Auxilio! ¡Where are there! ¡Where are there! ¡Infeliz! Vemos conmigo Está en la posición donde morí exactamente En... En... ¿Cuatro? ¿No? ¿En dónde? Ah... Eh... Seguro aquí solo donde defendemos Por puentes, más o menos Por puentes, más o menos ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto! No... Encima del hatch Está... Lion Y tiene el SEAX El perro ahí A la derecha, pues Ahí estaba encima del SEAX Queda el último atacante Soy blanco ¡Las, qué bueno! ¡Muy buena! ¡El visor! ¡Ay, cierto demon! ¡Qué pena! Es que... Es que pocas veces he jugado con Solís Y solo la uso porque me gusta el arma ¿Están abriendo aquí esta ventana? Retiré por segundo piso Perdón, eh, Ana Están aquí en punto 4 Están aquí en punto 4 Voy a recargar Sensor activo y buscando dispositivos ¡Ay, hijo de puta! Está... Pasillo en el segundo piso Por un mate... ¡Estoy recabando! ¿Dónde es la otra bomba? ¡Specchio! ¡Activo! ¡No me llame por dos! Por ahí parece que está la finca Estoy iniciando escaneo con Specchio ¡Cayó uno en trampa! Abrieron el hatch ¡Voy a recargar! ¿De la trampa? No, muerde el hatch Ahí cayó Ya, 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 ya. Pero a veces caen... ¡Élicamente! Muerta ¡Ay, clip! ¡Electro sensor activo! Sensor activado A ver qué encontramos ¿Ventana? ¿Dete y contellas? ¿Omigo? No, 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 acá en hatch ¡Ay, puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! Es que lo escuché rafear y pensé que entraba por ventana, lo siento. Tranquilo, tranquilo. Oh, por Dios. Qué carajo. Si me lo como. La de ahí, qué importante. Listo, ¿puedes abrirme esto, Tuzo? ¿Y la puerta también? Voy, voy. Ay, no digas, está abajo. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Abajo? Sí, está abierto abajo, Pilar. Ay, marica. ¿Alguien hizo saltar el drop? Y justo dispare. ¡Lanzó! ¡Marica! ¡Marica, me lo he quemado! ¡Ah, fue puta! ¡Yo me he ido a una mierda! El sumo me jugó en contra. ¡What the hell! ¡Futa! Me faltó más velocidad. La tienes, Quisito, la tienes. Tranquilo, no te estamos viendo. No sientes presión. ¡Ay, Quisito! Porque es que el Aves, ¿está muy bien? Muy creyente forro, man. ¡Estoy recargando! ¡Desanullaremos! ¡Desanullaremos! ¿A qué? ¿Muerto el de baño? Bueno, muerto baño, muerto baño. ¿Hay alguien dentro de B? Voy a mirar si hay alguien más de B en baño. Está vacío, pero pues ahorita ya... No, no hay nadie en baño. No hay nadie en B. Cuidado, vamos, Capkan. Estaba alquiri. ¡Ay, me planta! Plantando baño. ¿Quién me cubre? Hay dos arriba. Dos arriba en fuente. El CEDAX funciona. Protegra. ¡Hijo de puta! Ah, desde arriba me mató, desde arriba me mató. Mataron desde acá. Cuidado con los Capkans. Desactiven, desactiven. Esto es quesito. Quédate ahí, quédate ahí. Lo tienes. Arriba tienes Nomads. Si te salen por arriba, te enteras. ¡Belen! Pero, ¿qué? ¡Dale, pipí, pipí, pipí! ¡Eso! Buenas, muchachos. Buenas, muchachos. ¿De razón qué perdieron? Se desesperan y salen todos por la ventana. A ver, si estaban hackeando, no pasa nada porque... ¡Michecito! Se lleva el MVP a los que es un animal. Una bestia. ¿Qué putas? ¿Qué fue eso? Y se río, que se río. ¿Y se río? Ay, se río. Ay.